Los datos que revela el estudio Encuesta Nacional de Opinión del curso de diseño de encuestas por muestreo de la Escuela de Estadística de la UCR suponen que de los cerca de 590.000 motociclistas que circulan en Costa Rica, el 53% no tienen licencia de conducir, es decir, unos 312.000 conductores. Los datos los revela esta encuesta de la UCR que abordó 11 temas de actualidad en el país, entre ellos la tenencia de motocicletas y las actitudes de la población hacia los motociclistas. En la actualidad, el número de hogares que cuentan con al menos una motocicleta es del 29,6%, lo que equivale a casi 270.000 hogares en todo el país. Asimismo, la percepción ciudadana acerca del crecimiento del número de motocicletas es evidente, pues 95.7% respondió que perciben que la cantidad creció en los últimos dos años y que el número de muertes en motocicleta también aumentó. Un 16% de los hogares encuestados informó que alguno de sus miembros tuvo un accidente en motocicleta en los últimos dos años. Además, se indagó la intención de compra de motocicleta para quienes no la poseen, y un 17,2% ha pensado comprar motocicleta en el último año. Los resultados permiten concluir que la adquisición de motocicletas en el país y el número de motorizados, con y sin licencia, seguirá aumentando hacia el futuro, por lo que es necesario desarrollar estrategias que tiendan a disminuir los accidentes y las muertes en carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!